Bueno, hoy estamos acompañando a Angie, que es una investigadora de la UNOVA. Como ustedes saben, es la esposa de uno de los pilotos de este avión que hace 20 días que no aparece. Naturalmente, la universidad dejó pasar un tiempo más que prudencial y, por supuesto, estuvo el equipo de trabajo al que pertenece día a día acompañándola, pero creíamos también oportuno, ya también pasadas las elecciones, para no mezclar los temas, e institucionalmente expresar nuestra consternación de que estemos en un país donde a 20 días no podamos establecer qué ha sucedido con una aeronave. Por supuesto, nos afecta emocionalmente, porque es una compañera de tareas, alguien que se ha formado con nosotros y que trabaja todos los días aquí cerca en el SIVA, pero además de la gravedad institucional que supone vivir en un país que tiene estas limitaciones, como es poder establecer concretamente qué es lo que ha sucedido. Por eso, les agradecemos mucho que hoy estén aquí acompañándonos y, por supuesto, el sentido de ponernos a disposición, además de, insisto, de lo emocional, tiene que ver con lo institucional. La universidad no puede dejar pasar esta situación, pero no sólo porque nos ha tocado uno de nosotros, sino porque creemos que merecemos vivir en un país donde estas cosas se puedan resolver sin tantas cuestiones.